Bueno, Ricardo Magaña ya sabe que pues somos un país que entregó millones de televisiones, de televisiones digitales para pues aquellos hogares humildes, pobres, que no tienen posibilidad o se les dificulta comprar una televisión ahora que se dio o se está por dar ya en todo el país el apagón digital. Hay quienes desde luego no están de acuerdo con esta política del gobierno federal ya que la consideran una política clientelar. Pero bueno, es por otro lado, eso puede ser que sea cierto, pero es el otro lado que es el acceso de millones que no pueden ver la televisión digital porque no tienen el televisor. No está mal el dar televisiones digitales, como no está mal que los gobiernos se entreguen en las escuelas públicas pues las tablets para que los niños tengan acceso a los niños, digo que no pueden comprarla desde luego, acceso a la tecnología, al mundo del conocimiento. Sucedió en Los Ángeles, en California, ahí en todas las escuelas públicas se invirtieron millones de dólares en darles a todos los niños sus tablets. Pero bueno, le digo, esto tiene distintos enfoques. Ricardo Magaña, secretario de Desarrollo Social, dice que les prefiere dar alimento a las familias pobres que televisiones. No quiero decir que es una política errónea, pero sí te puedo decir que una televisión no saca de la pobreza ni combate el hambre en Baja California, ¿no? Yo te puedo decir que la Coneval, hoy que haga el censo y el ciudadano que tenga un video y una plasma de las que están regalando, hoy los va a calificar como que ya no son pobres, ¿no? Digo, la normatividad sí está dada y ojalá que no los contemplen como que es una superación de la pobreza por haberles dado una televisión. Y no es criticar, sino son cosas reales en la normatividad federal. Mientras no cambien ese criterio para evaluar a los ciudadanos, pues entonces Baja California, el estado en sí, pues sale perjudicado porque aquí en frontera es tan fácil obtener una videograbadora, un CD, una plasma, y hoy que lo vienen y lo regalan y los contabilizan 10 mil y otros 11 mil, otros 30, 40 y tantas mil televisiones, no quiere decir que esos ciudadanos salgan de la pobreza, ¿eh? Sobre el tema, Gustavo, Gustavo Sánchez Vázquez. ...no están conteniendo la antena UHF que permite obtener y lograr la señal de los canales digitales. En tal circunstancia esos aparatos no están cumpliendo con lo que estableció la regla 1.3 de este decreto, por eso le hemos señalado. Hemos también señalado que tenemos informes que en algunos municipios, sobre todo de Michoacán y de algunos estados que casualmente van a tener elecciones locales junto con las federales este año, hay municipios donde el reporte que da la propia Secretaría de Entrega de Televisores rebasa el número de viviendas que reporta el Inegi en esos municipios. Y en ese sentido, pues no es posible que se esté entregando el 100% a viviendas de televisiones y vaya más allá, se rebase el número. Por eso sí nos preocupa que esta circunstancia pueda tener un tinte electorero.